Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Barbillicia, y aquí estamos con Inazuma11, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, estamos en el episodio 6, la Royal espera, y aquí está conmigo Cristina. Hola a todos. De las Cristinas, Cristina de las Cristinas. Cristina de las Cristinas, ¿qué es eso? Yo que sé, yo que sé, tenemos aquí a Cris, y venga, vamos a continuar, lo habíamos dejado en el punto en el que teníamos que ir al campo del Raimon, que allí nos está esperando Seymour para empezar el entrenamiento, así que vamos a ir, vamos a ir al mapa, Instituto Raimon, y tenemos que tener aquí ya la banderita, ahí está la banderita, venga. Bueno, no tiene pérdida, está nada más entrar. Muy bien, empecemos el entrenamiento para el gran partido. ¿Estás listo, chaval? Pues empecemos, entrenaréis hasta que se agote el tiempo, al viejo estilo Raimon. Muy bien. Sí, entrenador. Y bueno, el Mark encantado, desde luego. Hillman nos entrenó hasta el límite de todos los días, hasta el día del partido. Pero valió la pena, porque gracias a su entrenamiento, mejoramos de forma rápida y constante. Por eso, estaba claro que no podíamos perder contra la Royal, o eso pensaba yo. De cualquier forma, el día del partido se nos echó encima. Vale. Sí. Aquí, después de decirte esto, tendrían que haber subido de nivel. Al fin ha llegado el día del partido. Bueno, os he enseñado todo lo que sé. Id y atacad a la Royal con todas vuestras fuerzas. Sí, entrenador. Vale, vamos a la estación a coger un tren para que nos lleve a la Royal. Que se preparen. Perfecto, nueva misión. Hora del partido, ve a la estación. Sí, venga, vamos primero. No sé si tengo aquí... Sí, tengo que... Tenía que gastar... Recuperar un poquitito. Y ahora vamos a la estación. Por aquí. A la estación de la Ribera. Sí, porque se acabó esto del autobús. Yo ya no me fiaría. Yo de ellos no me fiaría ya de que nos pusieran ningún otro autobús. No vaya a ser que pase algo. Una pachanguita, una pachanguita. Una pachanguita, muy bien. Sí. Un hat-trick no es nada... Bueno, pero si queréis quedamos otra vez con estos de aquí. Estos de... Vamos a hacer las nublas rápidamente. Empezar. No quiero gastar ni siquiera aquí. Aquí. Y vamos a ir con un testarazo directo. Venga. Ten cuidado que existe un 10% de posibilidades. No, era un 10. Era un 20% que se quedara el balón pegado en la comina. En la cabeza de la comina de Axel. Ahí está. Era un 20%. Mira, pues ahí está, directo. A ver, a mí un 20% me parece un poco exagerado. No, es un 20%. Que en vez de comina parece que fuera superflu. A ver, la industria de la comina en Japón, ya lo habíamos, creo que había quedado claro, pero por si acaso lo digo. La industria de la comina en Japón sobrevive gracias a Axel Blaze. Y ya está, es como sobrevive. Si no fuera por él, ya no habría industria de la comina. Vamos a coger el tren. Espera, vamos a coger un cofre. Un cofrecillo. Un cofre. Aquí, que nos dan el ancla. 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 Vale. Aquí. Ya hemos llegado, chicos. Sí, estamos aquí en la estación. ¿Queréis comprar un billete para ir a la roya de la Academia? Sí. Podría pagarlo el reino. La verdad es que sí, podría pagarlo el instituto. Eso de tener que soltar ahí cada uno su dinerete. Aquí está el tren. Mieros. Ahí está. Pedazo de edificio en plan siniestro. En plan fortaleza. Ah, no, que me he equivocado. Eso es el imperio. Me he equivocado de saga. Entonces esta, la Royal Academy, es tan grande como decían. Aquí uno puede perderse. ¡Vamos! Tenemos que derrocar a la Royal y convertirnos en el legendario Inazuma Eleven. Pide poco, él. Pide poco, sí, señor. Se ha desbloqueado una ruta, vale. Pide poco, Mark. Vamos aquí esquivando a la gente. Hay dos vestidos con sus trajetitos de la Royal. Claro. Estamos en la Royal, normal. Mira cuántos campos. Vamos a esquivar a este también. A este también hay que esquivarlo. Aquí todas las asignaturas se hacen en el campo de fútbol. En el campo de fútbol. Matemáticas. En el campo de fútbol. Historia. Fútbol. Ginasia. En la clase. En el aula. ¿Qué es? Para llevar a la contraria. La gimnasia en el aula. Los demás todo en el campo de fútbol. ¿Es que no lo entiendes? Ah, le estaba hablando y le di al botón. Si no retiras de este partido a tus amigos y tú, correréis un serio peligro. Eh, a ver, que no veo. ¿Qué mal mientes? Tan obsesionado estás con ganar. Esa no es mi intención. Escúchame. No tengo por qué escucharte. Y menos después de lo que pasó hace seis años. Sacrificarías cualquier cosa con tal de ganar un partido de fútbol. Y me voy. ¡Maldita sea Celia! Y ahora, como tú corrieres el otro día. Te voy a escanear. Lo siento, Mark. Este sitio es tan grande que me he perdido. Ve con mucho cuidado a saber las trampas que habrán escondido. Ahora que Celia ha regresado, empecemos el partido. Vale. Ten cuidado que te pueden secuestrar por una clase de matemáticas. En el aula. No, en el aula, ¿no? En el campo. Bueno, el de matemáticas es el de fútbol. Al final has venido, ¿eh, Seymour? Dark, es hora de que recibas tu merecido. Espero que estés listo. ¿Cuánto tiempo, Jude? Esta vez el partido será diferente. ¡Vamos a ganar! Mark, me alegra de verte, pero no es momento para charlar. Tenéis que escucharme. ¿Y tiene que ser justo ahora? Sí. Quería deciroslo antes, pero no había otra forma. Escuchad. Cuando suena el silbato, alejaos todos del círculo central. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Mark, no te creas nada de lo que dice. Hmm. Que nos alejemos del círculo central, qué tontería. Esto me da muy mala espina. Jude no es el tipo de persona que pone trompas a los demás. ¿Eh? En lo que al fútbol respeta, Jude siempre es un tío legal. Jamás mintiría sobre algo tan delicado justo antes de un partido. Hmm. Pero, 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 Mark. ¿Qué hacemos? Hacele caso, ¿no? Hmm. De acuerdo. Te creo, Jude. Hmm. Vale. Mark. Mark. ¿También le van a desgastar el hombre? Mark, ¿lo dices en serio? Confío en Bobby. Y Bobby confía en Jude. Eso quiere decir que también puedo creer en él. Confío en ti, Jude. Nos apartaremos del círculo central en cuanto empiece el partido. Ese es de lo que no hay. Me alegro por ti, Bobby. Hmm. Jude. Mark. ¿En serio? Que sí, que sí, que sí, que sí, que todos, todos ahí. ¡Ah, de lejos! En el episodio anterior con el nombre de Bobby, hoy con el nombre de Mark, ¿se van a quedar sin nombres? Sí. Bueno. Pues aquí colocados ya en el campo. Sí. Se van a desmantar. ¡Ah! ¡A correr! ¡Te has mandado! ¡A correr! Y menos mal que lo hicieron. Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Las vigas de hierro? ¿Ese era el plan de la Royal? Que no lo veías aquí. No, es que como tienen el dedo ahí delante. Si no hubiéramos colocado como de costumbre, no se habrían aplastado a todos. ¿Qué? ¡Qué miedo! Ay. Jude. No era mentira. Menos mal. Esto ya ha ido demasiado lejos. ¡Smith! ¡Tenemos todo el lugar rodeado! Esta vez no tienes la escapatoria, Dark. Tenemos pruebas. ¿Qué diablos? ¿Smith? ¡Rayos! ¡Maldito detective de pacotilla! ¡Dark! Quedas arrestado. Ole, ole. ¡Smith! ¿Es que eres policía? Siento no haberte lo dicho. No quería llamar la atención hasta que no tuviéramos todo controlado. Tras aquel incidente hace 40 años, abandoné el periodismo. Y juré que llevaría a este, reducirán, ante la justicia. Pero, ¿por qué estás aquí? Alguien de la Royal Academy nos envió un mensaje avisándonos de que hoy ocurría algo. Alguien de la Royal seguro que ha sido... Jude, ¿has sido tú? Sí, no hace falta jugar sucio para ganar a unos mingdundis como vosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Has sido tú! ¿Cómo te atreves? Me la has jugado. Lo siento, comandante. Pero podemos ganar sin tener que recurrir a... ¡Silencio! ¿Te arrepentirás de esto, Sharp? ¿Es que has olvidado todo lo que he hecho por ti? ¡Maldito! Esto no va a quedar así. Relájate, Dark. Tus días de maquinaciones y de manejes se han acabado para siempre. Hombre, tras aquel incidente de hace 40 años, dejé mi trabajo. Y me convertí en policía solo para poder llevar a ver este momento. Ya sabemos que fue hace 40 años. ¡Corre, corre, corre! Te pillé. ¡Suéltame! ¡No podrás detenerme! ¡Esto no se ha acabado! ¡Suéltame! Gracias, Jude. Te debemos la vida. Va, podemos ganar sin tener que recurrir a estrategias turbias como esa. ¿Queréis que os lo demuestre? Venga. Claro, adelante. Ahora vamos a jugar de verdad. ¡Juguemos al fútbol! Veamos quién es el mejor. Y ahora llega el momento épico. ¡El Raimon! Contra... Versus... ¡La Royal Academy! Es un momento épico de los épicos. Epicidad máxima. Pasado por epicidad, ¿no? Comandante, no hace falta jugar sucio. Pienso probar que podemos vencer por méritos propios. ¡Chut! Vamos a continuar con el partido amistoso que dejamos a medias. Esta vez no nos deteneremos como la última vez. Y de paso, os vamos a enseñar la diferencia abismal de nivel que hay entre ambos equipos. Y ahí está, Raimon versus Royal Academy. Es que esto es mídico. ¡Mídico! Venga. Vamos a darle al botoncito. Y ahí vamos a estar nuestra formación. Axel, Shadow, Kevin, Kevin, Max, Timmy, Steve Green. ¡Oh, el entrenador del entrenador! No, mi entrenador. Todd, Jack, Nathan, Bobby y Mark. Todos tienen un pasado, ¿eh? Todos los entrenadores tienen un pasado. Ahí está. Y tenemos aquí Hatch, Sanford, Bloom, Swim, Sar, Master, Waldo, Martin, Waldon, Dream, Drenth, Simons y... ¡King! Está el señor portero que tenemos ahí, ¿eh? También, también. Es que es mítico, es mítico esto. Mark versus King. Sí. Axel versus el que le toque. El que le toque. Empezar aquí. Empecemos. Bueno, vamos a por aquí. Esto vamos a por aquí. Vale. Que pasemos aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡No llegó el pase! ¡No llegó el pase! ¡No llegó el pase! ¡No llegó el pase! ¿Habrá que llamar a Mike? Sí. No sé, ¿eh? Este es un momento épico para que... ¡Oh! Nos ha hecho aquí un regate múltiple. Pues... Axel no puede hacer nada. ¡Qué pena, qué pena! Vamos aquí. ¡Vamos! ¡Timmy con Sandra Sanford! Lo tenemos aquí complicado. Bueno, que vayan gastando... Están aquí gastando... Sí, sí. Que gasten ellos. ...sus puntos de técnica. Que gasten ellos así... Sí, sí, sí. Nosotros no. Cuando llegue el momento de la verdad, no tendrán. No tendrán. Ahí estamos ahí. Vamos allá. Vamos allá. Eso sí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Ahí tenemos... ¡Oh! Esta vez, Jack. El gris no puede gritar el... ¡No puedes pasar! En este caso, puedes pasar. ¿Qué ha pasado, Jack? ¿Qué ha pasado? Vamos, Nazan. Vamos, Nazan. Vamos, Nazan. Ahí estamos. Y robo rápido, Nazan. ¡Y tampoco! Sanford lo está dando todo, ¿eh? Demasiado. Lo está dando demasiado. Tanto que se va a quedar sin para dar. Vamos allá. Vamos allá. Pero... Y aquí estamos. Mark contra Sanford. ¿Cómo ha empezado el partido? Ha empezado muy duro. Ha empezado muy fuerte. Sí, señor. Esto es un señor partido. Sanford... Vamos, yo creo que se ha desgastado ahí. Vamos, Mark. Mano celestial. Y... Sí, se ha desgastado completamente. Sí, sí, sí. Y... Lo para. Ahí está. Sí, señor Mark. Páralo todo. ¿Qué? Sí, sí. Vamos, seguro que podemos con ellos. Aquí. Aquí vamos. Vamos allá. Ya, el Raimon contraataca. Oh. Tenemos que... Tenemos que dar un pase un poquito más... Un poquito más largo. Pero no pasa nada porque Kevin ahí. Eh, que no... Es que el pase... Encima había fallado el pase. Venga, vamos a... Vamos aquí con... Torbellino Dragón. Contra corte giratorio. Oh, oh. Yut nos hace un corte giratorio. Y no... Perdemos el balón. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir, Jack. Jack. Jack el gris. Venga, Jack. Ahí está. Y... ¡No! Ahora sí. Puedes pasar. Me lo paso pipa. Ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Vamos a ir, Axel. Venga, Axel. Venga, vamos, 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 vamos. No te quedes parado con el balón. Ahí estamos. Contra Kim. Axel versus Kim. Tornado de fuego. Y ahí puede llegar el primer gol del Raimon contra la Royal. Vamos allá, Axel. A ver lo que hace Kim. Kim es un gran portero, eh. Bueno, hay que olvidarlo. Y... No puede. Pero no es suficiente. Sí, señor. Gol, 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 gol. La pericia de Kim no ha sido suficiente para parar ese... Vamos, ese trallazo de... Ese trallazo que ha disparado. No quiero dar la repetición. Continuar con el partido. ¿Habéis visto? Sí, sí, lo hemos visto. Sí, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Disfrutadlo mientras podáis. Enseguida nosotros volveremos en cantidades industriales. Yo no será por vencido. Venga, vamos a continuar otra vez. Por aquí. Vamos allá, Shadow. Vemos ahí con el balón. Por aquí, por aquí. Y venga, un ataque sombrío de Shadow. Contra Hatch. Y es efectivo. Ahí está. Y se llama el... Trae para acá. Trae para acá. Y se llama el... Trae para acá. Trae para acá que es mío. ¡Ostras! ¡Has hecho un ostras en el pase! ¿Por qué? ¡Oh! Vamos, 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 vamos. Venga, corre, corre, corre. ¡Páralo, páralo! Ahí está Bobby. Bobby, Bobby, tú puedes. Con un barrido defensivo. A ver, Bobby. Confiamos en ti, Bobby. Y efectivo. Efectivo. Ahí está Bobby dándolo todo. Muy bien, Bobby. Así se juega. Otra vez ostras. Otro ostras. Voy a tener que poner y activar. Tendría que activar el momento furia. Lo quiero dejar para la segunda parte. ¡Ahí está! Muy bien, Nazan. Vamos aquí, un pase. Otro. Bien. Otro pase. ¡Vamos, vamos! Un pase, Saro. Es un tiki-taka. Aquí, vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no, no! ¡Le ha atrapado! ¡Lo ha atrapado, ha atrapado, ha atrapado! Va a estar complicadete, eh. Sí, lo vamos a tener muy complicado aquí hacer para poder rebasar. Vamos a intentar esquivar. Venga, a ver, suerte. Va a ser muy complicado. ¡Oh, no ha podido ser! Era muy difícil, era muy difícil, eh. Era muy difícil ahí. Era muy difícil. Bueno, pues está fuera de juego. No pasa nada. Aquí llega Steve Green. Que también se convertirá en una leyenda, en este caso, de entrenador. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bien, bien, Steve. ¡Ahí, venga! ¡Vamos! ¡Ay, Axel! ¡Ay, de nuevo, ante la portería! ¿Quién podrá pararlo esta vez? Veremos a ver qué pasa. King, de momento, está fresquete, eh. Está fresquete. Muy buen pase de Steve, eh. Dándolo todo ahí. Por algo es... Escudo de fuerza de King y... Por algo es ese pedazo de entrenador. ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! King lo ha hecho muy bien, eh. King lo ha hecho muy bien. Pues eso, que Steve Green le hizo un buen pase ahí. Ya sabemos que Steve Green se convertirá en el entrenador del Barbie Store. Sí, nos lo hemos currado mucho. Ja, nos lo creéis tanto. Que os vais a llevar un buen chasco. Lo auténtico desafío empieza ahora. Hay que emplearse a fondo en la segunda parte. Bueno, pues ahí está. Sí, señor, eh. Ha estado... Está siendo un partido muy, muy interesante. Me gusta, me gusta un partido así. O sea, que no sea un partido ahí en plan sobradete. No, 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 no. O sea... Hay que ponerle emoción. Hay que ponerle emoción. Bueno, pues... Vamos allá. Aquí. Ahí está nuestra fase de furor. Perfecto. Vamos ahora. Vamos a apretar las tuercas. ¡Vamos a apretar las tuercas! Hay que aprovechar al máximo. ¡Ahí está, Timmy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Timmy es chiquitín, pero es matón, eh. Sí, el pase iba... Íbamos a hacer aquí un doble pase, pero no hemos podido. Venga, Sado, tú puedes. Como estamos... Vamos... No, vamos a conservar. Vamos a ver con una sesgada. Contra Waldón. ¡Ahí está, Sado! ¡Sí, señor! Venga, 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 venga. Un pase aquí. Me han cortado aquí el rollito. Me han cortado el rollito. Sí, ¿eh? Eso ha sido juego sucio. Sí, 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 sí. Juego sucio. O sea... Me han cortado aquí. Sismo. No puedo hacer nada. Que te pongan eso justo en mitad de una jugada. Me han cortado ahí el rollito. No puede ser. Venga, vamos allá. Vamos allá. De nuevo. De nuevo. Bueno, este lo tenemos complicado. Vamos por aquí. Estás fuera de juego, Sado. ¡Oh! Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Vamos, venga, llega ahí. Llega ahí. Sí, señor. Max. Y vamos con un robo rápido contra Sard. Robo rápido es efectivo. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Pobre Yud que se ha quedado con un palmo de narices. El pesa este ha sido demasiado, demasiado. Demasiado largo. Demasiado largo. Demasiado largo. Demasiado largo. Espera, espera, espera. La jugada no se ha acabado. La jugada no se ha acabado. Sí, señor. Vamos con tornado oscuro. Vamos, Sado. Tú puedes. Tú puedes ahí. A ver lo que hace King. A ver qué hace King. Y... King. Lo intenta parar. Vale, no utiliza ninguna superpequita. Y gol. Sí, señor. Ahí está. Sado estaba muy, muy atento. Ha estado rápido. Sí, señor. Muy rápido. Ahí está la repetición de la jugada. Pero quería darle. ¿Vosotros por qué no habéis visto cómo estabais dándole con el puntero? Quería darle. Bueno, da igual. Venga, King. ¡Joo! Venga. ¿Por qué nos ponen la repetición? Que no funciona el puntero. ¿Por qué? No, pero es que antes de que... Yo bueno, cuando yo hice la animación ya nada. Pero antes de la animación le puedes dar. Bueno, en esto consiste el fútbol. Embarcar goles. No me lo puedo creer. Sí, King. Créetelo. Te lo han marcado. Ya se van dos, King. Tendrías que ya haberte acostumbrado. Te lo han marcado, King. Te lo han marcado. Venga, vamos por aquí. Ahí, Shadow de nuevo al contraataque. ¿Dónde tenemos a Kevin? Por aquí. Hay que subir. Y vamos allá. No tenemos. Entonces, vamos con una... Una asesgada. Ahí está Shadow. ¡Qué bueno! ¡Qué gran partido está haciendo Shadow! Venga. Pase fuera. ¿Cómo cortan el rollito? Sí. Aquí. Aquí. ¡Uy! Vale, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Vamos, sí, señor. Ah, tengo que estar intentando hacer el pase en el último momento. Bueno, pero no pasa nada porque vamos a intentar aquí un zigzag chispeante. Venga. Tú puedes. Zigzag chispeante. Sí, es efectivo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Y ahí está de nuevo, King en apuros. Y tenemos Tornado Dragón o Remate Dragón. Bueno, vamos con... ¿Qué hacer? Vamos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te voy a enrocar con un Remate Dragón. Venga. Remate Dragón. Ahí está. Sí, señor. Vamos, King. A ver lo que puede hacer ahora. King hace escudo de fuerza total. ¿Podrá pararlo? ¡Y lo paró! ¡Lo paró! Fin de falso de la Royal Academy. Vale. Venga, vamos, 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 vamos. Hay que recubrir ese blón. Ahí está. Kevin de nuevo. Kevin de nuevo. Kevin de nuevo. Venga, Kevin. Corre, Kevin. Estaba muy... Estaba ahí complicado, complicado. Bueno, pues... 23, 39 va a ser difícil. Y además si tiro no tendría... Vamos a intentar esquivar, pero... Sin gastar nada. Oh, ciclón. Era ya, sería muy difícil. Usaba una técnica o era muy difícil ahí. Pero no pasa nada. No pasa nada. Venga, vamos allá de nuevo. Venga, Max. Tú puedes. Con un robo rápido contra Koth. Es más efectiva la Koth. Oh, qué pena. Estos jugadores no juegan limpio. No juegan limpio. Árbitro, falta. Esto es falta. Árbitro. Eso sí que es... ¡Iy! Te pego una Koth. ¡Ah! ¡Falta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bien, bien, árbitro. No se ha visto, ¿no? Que le hemos pasado un billetico ahí antes del partido. Un billetico. A ver, esto por aquí. Estos dos allá piñados. Fuera de juego. Uf, están todos sin el juego. Sí, está un poco complicado. Vamos a detrás de la jugada. Sí, siempre puedes pasar atrás y luego ir pasando hacia adelante. Vamos a detrás de la jugada. Ahí. Venga, 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 venga. No, 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 no. ¡Uy! Ah, era fuera de juego. Sí. El de jugar... El pase era demasiado largo. A donde yo quería ir, no quería que fuera Kevin, sino que quería... Era demasiado largo. Era demasiado largo. Bueno, no pasa nada. El partido está a punto de terminar. Quedan apenas dos minutos y medio. Aquí una sesgada. Yo creo que sí que la consigue. ¡Oh, no! Porque nos hacen una Koth. No quería usar una técnica. No quería hacer una técnica. Y nos hace aquí... Bueno, pues ya está. Ya está el final del partido. Ya vamos a acabar el final del partido. Sí, sí, sí. Contro los radial. Esto ya está decidido. Ha sido un partido bastante... Sí, emocionante. Emocionante, sí, señor. Sí, señor. ¡Y fin del partido! Ahí está. Raimon se hace con la victoria. ¡Hurra! ¡Hemos ganado! Que alguien me pellizque la Royal Academia. Perdido. ¡Esto es una vergüenza! Pues sí, está marcado dos goles. Aunque lo ha hecho bien, eh. Parado dos, eh. Ha parado dos ahí, eh. Podrían haber sido cuatro. Ah, ha parado dos. Lo ha hecho muy bien. Mira, nos damos un chocolate. Aquí tomemos ahora un... Para recuperar energía. Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Embecéis una gordosina. Toma, un dulce barbillástico. Eso es. Toma, un dulce barbillástico. Fuera. Eso es el stick ring. Sí. ¡Hemos ganado! Esta vez hemos vencido por méritos propios a la Royal. Lo hemos logrado. Mark, ganamos. Mark, puede que nos hayas derrotado, pero esto no se repitiera en el torneo nacional. El torneo nacional, ¿qué dices? Pero si habéis perdido. Ja, como el año pasado ganamos el torneo nacional, tenemos derecho a participar de todas maneras. ¿Pero qué? ¿Eso significa que tendremos que jugar otra vez con vosotros en el torneo nacional? Sí. Os falta mucho para eso. Espero que os esforcéis. Así podemos jugar la revancha. Estaré esperando ese momento, Jude. Siento haber dudado de ti. Va, ha olvidado. Entiendo tu reacción. ¿Ya os conocíais? Es una historia muy larga. Muy, muy larga. ¿Por qué nos dejaste atrás? ¿A tu propia familia? Quería unirme a la Royal, Jaime, para jugar a fútbol en un equipo que no perdiera nunca. ¿Qué? ¿Es que no estabas a gusto? Aunque no tengamos mucho dinero, lo importante es estar juntos. Pude permitirme la matrícula de la Royal porque los ARP me adoptaron. Tienes que entender que era la única opción. Mi única opción. Pero... Eres mi hermano mayor. ¡Hermano! Te agradezco mucho que hayas salvado a mis compañeros. Pero todavía no puedo perdonarte que nos abandonaras. Aún no. Hermano. Hmm... ¿Sois hermanos? Hmm... ¿A que nunca lo habríais adivinado? Nos volveremos a encontrar, Mark. Sí. Pero... ¿Qué ha pasado? Celia. Mira la cara de mala. La espada. Jude. Celia. ¿Qué ocurrió entre vosotros? Hmm... Ahí todos ahí, quiero saber, en plan... Salseo, 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 salseo. Ya voy, ya es de un salseo, todo el mundo lo sabe, lo ha visto, ¿no? Sí. Pero aquí... Corazón de tinta, corazón de tinta. Corazón de tinta, salseo, salseo. Episodio 7. Él. Ahí está. El renacer de la leyenda. ¡Tachón! Por fin podremos participar en el torneo que salía hasta... Que salía hasta en mis sueños, el fútbol franqueal. Seguro que todos los equipos son muy buenos. ¡Qué emoción! Tengo ganas de empezar ya. Mark, ha llegado la tabla con los emparejamientos del torneo nacional. Vamos al club a verla. ¿En serio? ¡Venga, vamos! ¿Te pasa algo, Mark? Me ha parecido notar la presencia de alguien. Supongo que son imaginaciones mías. Es Ryan. Que ha venido de... Desde Sao. De Desguardos Art Online. Aquí a vigilar. Se ha desblocado una ruta tal... Bueno, típico. Aquí están. Equipo Ninja. Bueno, pues aquí tenemos ya... Tenemos que ir al club. Empezaremos el siguiente capítulo ya. Que es el renacer de una leyenda. Pero eso será ya en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este partido. Que ha sido bastante... A mí me ha gustado mucho. Ha sido épico. Sí. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.